Y miren, en Morelos, cámaras de seguridad captaron el momento en el que un conductor bajó las escaleras de un andador en Cuernavaca, pero lo hizo con todo y auto. En las imágenes se ve que el coche desciende por un estrecho pasillo. Las y los vecinos del andador Apatlaco, en la colonia Tlaltenango, dijeron que la madrugada del domingo, pues fueron alertados por el ruido, motocicletas y macetas fueron arrolladas. Afirman que ningún elemento de la policía llegó, solamente bomberos y un perito de tránsito para las diligencias correspondientes. Agregaron que el conductor que iba en estado de ebriedad no fue detenido. Dos personas que iban con él huyeron. El seguro del hombre se hace cargo de estos daños. Vean nada más. ¡Gracias!